Música Estamos cerca del estadio ¿Por qué vamos en bicicleta? Tenemos que ser los primeros aficionados en el estadio Mario, ¿sabes montar en bicicleta? Sí, sí, es fácil Necesitas el casco Música Música ¿Qué hiciste? No estoy herido Pero, ¿y el tobillo? ¿Y la pierna? Soy fuerte y sano Y la cabeza, Mario Tienes la piel muy roja La nariz Abre la boca ¿Puedes caminar? Sí Me duele un poco el pie Pero puedo caminar Vamos, es tarde No, no debes caminar Pero, ¿y Trini Salgado? Trini Salgado Un autógrafo no es importante Vamos Lo siento Lo siento No, no Voy a casa Le duele la pierna y la cabeza Lo ayudé a caminar ¿Qué hiciste? Pues montó en su bicicleta Cerca de unas frutas Compré una camiseta Para mi hermano Isabel y yo Buscamos a Trini Salgado Para pedir un autógrafo ¿Sabe que está en el estadio hoy? Monté mi bicicleta Y bajé por la calle ¿Llevaste un casco? Sí Pero Mario piensa que es Lance Armstrong Isabel, el señor de las frutas Caminó delante de mi bicicleta Y allí, ¡pum! Mario, ¿sabes montar en bicicleta? Sí, es fácil Monté bien por un rato ¿Te gustó? Ahora estoy herido, pero me gustó Por la salud de tu amigo No más bicicletas, por favor El tobillo está bien ¿Te duele la rodilla? No Un poco No puedes jugar al fútbol Y no puedes jugar al béisbol Por cuatro semanas ¿Puedo levantar pesas? ¿Levantar pesas? Sí Con los brazos Con las piernas, no Muchas gracias, doctora Adiós ¿Puedes pagar? Yo pagué la camiseta Y el agua Ay El autógrafo para Alicia Comencé a... Sí, Mario Lo siento Comenzaste a buscar a Trini Pero, ¿qué podemos hacer? Estás herido Vamos a la playa mañana El mar es bueno para los enfermos No estoy enfermo Una vez Jugué al fútbol Con el tobillo herido Podemos tomar el sol Traigo el bloqueador de sol ¿Qué? No, no Tomé el sol por 15 años No necesito un bloqueador de sol Soy fuerte y sano Yo traigo el bloqueador de sol No necesito un bloqueador de sol Gracias por ver el video.